El programa del municipio de Tu Barrio es un programa ideado por el intendente Luis Andriotti en el cual nos indicó que estemos en total contacto con el vecino para solucionar el problema. Así que bueno, estamos acá, fuimos ampliando todo el sistema de este operativo en el cual trabajan distintas áreas, está Salud, acá está el móvil vacunando, está Zonosis castrando, desparasitando, está medio ambiente si tenemos algún problema con la fumigación. Ampliamos todo el operativo ante la necesidad de estar en contacto con el vecino y poderle solucionar los problemas diarios, aparte de estar cerca del vecino, que el vecino no se moleste ni venir al municipio, o sea recorremos ampliamente todo San Fernando, lo hemos recorrido casi entero varias veces con un resultado excelente con respecto a este programa. Es importante el contacto con la gente, el trato directo, atender al vecino con sus necesidades y podérsela resolver. La verdad que muy, muy aceptado y valorado por el vecino este programa. La verdad que esto ha sido muy positivo en todo San Fernando, o sea porque esta parte que ha puesto el Intendente Andriotti a disposición, o sea estas unidades móviles, han dado muy buenos resultados en todo San Fernando, porque de este a oeste, la verdad que de norte a sur, como dice el Intendente, o sea siempre haciendo presencia dentro de los barrios, que es lo que nos remarca siempre el Intendente, a través de nosotros como concejales también poder resolver alguno que otro problema cuando vienen los vecinos a acercarse a estos operativos. Eso es fundamental, es una de las cosas que nos marca siempre el Intendente Luis Andriotti. La verdad que el Intendente ha implementado un montón de unidades móviles para nosotros poder hacer la tarea, que hay muchos vecinos que no se pueden acercar a un lugar específico y a través de esto se han podido resolver un montón de problemáticas que han tenido la gente con respecto a esto. Mirá si será importante el programa lanzado por el Intendente Andriotti, que hace años que lo venimos haciendo, tanto el gobierno nacional como el provincial están largando un programa similar al nuestro, creo que se llama El Estado en tu barrio. Esperemos que tenga la efectividad que ha tenido el de San Fernando.